Música 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 Vamos, no pares, eh. No puedes parar, no estás grabando. No puedes parar. No puedes parar. No puedes parar. La sauna de los niños, ¿eh? 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 Ya no, ya no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos por acompañarnos con una capa, con una cerveza! ¡Mag장as buenas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!